Hola, esto es el marisquino, buena comida, buena fiesta, riding, hoy es el marisquino y este sábado vamos a ver las calificaciones, así que allá vamos, sin más, let's go. Hey, 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 hey... Hey, 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 hey... Oh, da's a Love. 月 Smith smoother than the glory... Hey, 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 hey... ¡Suscríbete! 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 Y una tapa de Pulpiño, como no, un clásico aquí en Galicia. Hemos podido disfrutar de la final de Street. Ha habido mucha acción. Pero no hemos podido disfrutar de la final de Park porque justo empezó a llover en aquel momento. Entonces, por los resultados, se quedarán en los resultados de las clasificaciones de ayer. Tenemos entonces a Daniel Des primero, Sergio Laios segundo y tercero Daniel Peñafeu. Enhorabuena a ellos tres. Ha sido buena experiencia. La jump de los pasados días ha sido un éxito también. Así que el año que viene probablemente repetimos. Y nada, digo, nos vemos pronto. Churrasquiño, Pulpiño y Oviño Blanco. Suscribiros al canal, darle a like, campanita y nos vemos muy pronto en el Urban Festival de Valencia. Así que, buen día a todos. ¡Ens veíamos en Valencia!